¡Hola mis chicos! ¿Qué tal el día de hoy? Bueno, hoy os traigo un maquillaje para esta fiesta o para cualquier evento en tonos morados, me lo habéis pedido bastante y la verdad es que me he salido un poco de mi zona de confort porque los morados, que para mí serían lilas y malvas, no están dentro de mis colores favoritos, aunque reconozco que este maquillaje me ha gustado bastante, así que os dejo con el tutorial, espero que os guste y si es así, suscribíos por aquí abajito, like y compartid en vuestras redes sociales si queréis que este canal crezca pronto, o no tan pronto, lo que querráis, os dejo con el tutorial. ¡Dentro tutorial! Bueno chicas, creía que estaba grabando y resulta que no, y se me apagó la cámara porque tiene como unos segunditos de, unos segunditos, unos minutitos en el que está encendida hasta que deja, o sea, no está grabando y entonces se apaga y me he tenido que limpiar los ojos de nuevo. Bueno, comenzamos de cero. Os decía, ponemos primer, en este caso yo pongo un corrector, este es el Camouflage de Essence, pero no el que suelo utilizar normalmente, porque quiero gastarlo ya de una vez. Este no es en mate, ¿vale? Y tampoco quiero utilizar hoy uno que sea mate, porque quiero que las sombras se adhieran bastante bien a mi párpado, así que porque esté un poco mojadito, no sucede nada, mojadito, empegostado, como lo querráis llamar. Como sabéis, siempre difumino todo el corrector con la Beauty Blender en seco. Y comenzamos con la paletita Soft X, ¿vale? Esta de aquí. La primera, ¿de acuerdo? De Maca Pro Evolution. Voy a utilizar el color blanco. Hoy me salgo de mi zona de confort totalmente. Vamos a poner el color blanco justo y solamente debajo del arco de la ceja para levantar un poquito el párpado, ¿vale? Y nos vamos a por un rosita y voy a utilizar la Berry de Primark en un tono rosita, este que veis aquí, con este. Voy a utilizar estos dos. Si no tenéis rositas, podéis coger un colorete rosita y os va bien. Utilizad lo que tengáis en casa, ¿de acuerdo? No hace falta que compréis una paletita exclusivamente por hacer un maquillaje. Vamos a ir levantando. Ya sabéis, de más arriba a más abajito para aparentar que tenemos el párpado más levantadito, más subidito. Y ahora, con una brocha limpia, vamos a difuminar, difuminar, difuminar. Y ahora sí, nos vamos a por los moraditos, en este caso morado mate, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a ir por la paleta de Revolution Pro, la Tren Michel Mattes, y voy a empezar utilizando este moradito de aquí, que es como un malva. Para mí esto es malva, ¿de acuerdo? Y esto es lila. Malva, lila. Para vosotros esto es morado. Para mucha gente, no lo sé. Para mí es malva y lila. Malva es más clarito y lila es más oscuro. Y para vosotros es morado, pero bueno, da igual. Bueno, nos entendemos, creo que nos entendemos. Vale, y voy a coger el malva más clarito. Que digamos que es entre lila y rosa. Básicamente, y lo voy a poner en los laterales. Bueno, los laterales no. Lo voy a poner directamente hasta la mitad del ojo. A toquecito, ¿de acuerdo? Si os salís por los laterales, no os preocupéis, porque luego vamos a limpiar toda esa zona. Voy a ponerlo hasta la mitad. Y no sé si os fijáis que estoy haciendo como una línea vertical. 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 De aquí a aquí. O sea, lo que nos sobra de aquí no lo vamos a tocar. Y arrastramos hacia afuera. Y ahora con la brochita de difuminar, que hemos utilizado para la parte de arriba, voy a difuminar un poquito esta zona de aquí. Y a integrarla con la parte superior. Bueno. Una vez hecho esto, me diréis, parece más rosa que morado. Tranquilas, tranquilas. Nos vamos a por el morado. En este caso, creo que no voy a coger la de la Revolución, sino que voy a coger la paletita de Blues Professional. Son paletitas súper económicas, por cierto, se consiguen el primor. Y a mí me encantan. Son muy, muy, muy buenas. Voy a coger una brochita más finita, y voy a coger este lila potente de aquí, o moradito, como lo querréis llamar. Y lo voy a poner justo en la zona externa. Ahí lo veis. Bueno, lo posicionamos ahí, en la zona externa. Y luego, difuminamos. De nuevo, brocha de difuminar, y difuminamos todo esto. Hacia arriba y hacia afuera. Para alargar el ojo, y para subir párpados, ¿de acuerdo? Y nos vamos a por los tonos con Shimmer. Bueno, y voy a utilizar, a ver si pigmenta bien o no, porque si no me pasaría a la paletita de Soft X. Voy a utilizar, venga, vamos a utilizar la de la Soft X, más que nada porque quizás esta paletita la tenéis más vosotras que la del primor, que la berry, que tiene colores muy bonitos, pero es una paleta que no creo que tenga mucha gente. Así que voy a utilizar el colorcito. Os pongo el papel encima. A ver. El Misset Berries. Y luego voy a utilizar el Pink Champagne para iluminar el lagrimal, ¿vale? O sea, voy a utilizar este moradito y este de aquí. Bueno, voy a coger el moradito más oscuro con una brocha, como veis, lengua de gato, de pelo sintético, y vamos a ver si funciona. ¡Ay, qué cremosita es! Ya no me acordaba. Vamos a ver si funciona sin necesidad de limpiar el párpado. Y lo voy a poner donde estaba el rosa, justo en el centro. ¡Wow! Ya no me acordaba de esta paletita. Y lo vamos a llevar justo donde está nuestra cuenca. ¡Qué color tan lindo, por Dios! Un verde tan bonito y un azul cromático o cromado tan precioso que me están dando ganas de hacer otro más. Otro tutorial. Creo que ya en el canal tenemos para estas navidades de todos los colores. Zigzag para integrar el mate con este con shimmer metalizado. y mirad qué bonito. ¿Veis cómo queda una raya? Pues ahí es donde vamos a posicionar el color que os dije antes, el el pink champagne. ¿De acuerdo? Vamos a volver a coger otra brocha limpia. Lengua de gato, también. ¿Vale? No lo voy a humedecer a ver qué tal funciona sin humedecer. Y es este color de aquí, justo el que está encima del morado del que acabamos de poner. Ya se nota y ahí veis el corte. No os preocupéis que ahora arreglamos el tema del corte. vamos a ponerlo en este y esta sombra la vamos a llevar hasta el lagrimal, ¿vale? Y volvemos con la brocha con la que posicionamos el moradito más oscuro y ahora vamos a hacer un zigzag para integrar los dos colores. Zigzag, 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 zigzag. ¿Veis? Integramos los dos colores. Mirad. Desde arriba hacia abajo con la forma de la almendra de nuestro ojo. Zigzag, 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 zigzag. Sin llegar al lagrimal, evidentemente, si no, quitamos el color clarito que hemos puesto. Y ya no hay corte. Bueno, hacemos el rostro, vamos a limpiar antes que nada, creo que esto ya os lo he dicho un millón de veces, cogemos una toallita húmeda, envolvemos nuestro dedo aquí y hacemos una raya, limpiamos toda esta zona de aquí y hacemos una raya recta. ¿Vale? Si tenemos el ojo, el párpado o el ojo muy caído que es descendente, pues lo que haremos es levantarlo un poquito hacia arriba, o sea, limpiar un poco hacia arriba hacia lo que sería el rabillo del ojo. ¿De acuerdo? Y aquí pues igual. Levantamos hasta el rabillo de la ceja y a partir de ahí maquillamos todo el rostro y ahora vuelvo con vosotras. Y me estoy dando cuenta, ahora vamos a solucionarlo, que no sé cuando tengo el ojo abierto, no sé si es la que me está dando el foco más por aquí, pero voy a difuminar más esto hacia adentro ahora que lo estoy apreciando. Los últimos retoques se pueden dar después, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Y aquí pues igual. También tengo un problema que con el piercing este pues es como que no se aprecia tanto y además tener en cuenta que siempre tenemos una ceja diferente a la otra, un párpado diferente al otro, así que es cuestión de intentar que queden simétricos. Por cierto chicas, ¿quién ve a Rosy My Michael? Por favor, por favor, ponedme aquí abajo porque para mí es la number one junto con My Pooh y ¿quién más? Y Jack Hernández son tres youtubers que me encantan, me encantan, me fascinan, pero Rosy My Michael no sé qué les pasa desde este como último año que hace unos maquillajes de ojo tan feos, tan sucios, que un ojo le queda como más arriba que el otro, que no lo hace asimétrico, una cosa extrañísima. ¿Soy solo yo? o sea, no es criticar por criticar, ¿vale? porque digo que yo de las más que me fío de las reseñas que hace es de Rosy Michael, o sea, con diferencia y de My Pooh también, pero de verdad, o sea, yo veo los tutoriales cuando ella hace las reseñas y se aplica las sombras de ojo y digo, ¿no te estás dando cuenta de que estás dejando un halo aquí y otro halo aquí? o sea, ¿qué es esto? pero bueno, simple comentario, quien vea a Rosy más más, creo que me ponga aquí abajo si tengo razón o no, por Dios. Bueno, hago el rostro y vuelvo con vosotras. Bueno, chicas, ya me he puesto lo que sería el corrector y la base de maquillaje que, por cierto, estoy probando la segunda de Ofra, la segunda base de maquillaje de Ofra que os había dicho que cuando hice el combo para la escena de empresa de mi pareja había salido un cagarro y creía que una de las dos estaban mal o las dos estaban mal o qué es lo que sucedió. Bueno, pues lo que sucedió básicamente porque ésta también está bien y actúa bien en el rostro, es perfecta. Lo que sucedió creo que fue el primer de NYX el Honey el que es en aceite, ¿vale? Que creo que no combina bien con estas bases de maquillaje. O sea que, bueno, estas dos son las bases de maquillaje. Estas bases de maquillaje las vais a ver bueno, creo que ya la habéis visto en el haul que hice ayer y que nada, me han encantado estas bases de maquillaje. Son ligeritas pero sí son modulables y quedan muy bien, se adaptan muy bien al rostro y dejan un acabado como si no llevara absolutamente nada. Me encantan. La verdad es que sí. Bueno, vamos a ir a por la parte inferior del ojo, el párpado móvil inferior y voy a estar utilizando esta vez me voy a ir vamos a hacer algo un poco diferente con la Regeneración la Tremichel la de Revolution y voy a coger la Exclusive mezclada con la Ricochet o sea esta con esta un poco de malva con un poco de morado a ver es que esto para mí es morado para vosotros sería como rojo terracota y esto pues sería malva para mí así que lo voy a llevar justo debajo del ojo acordaos de lo que os expliqué para que no se os mueva de pegar vuestro codo a vuestro pecho y así tenéis más precisión a la hora de aplicar la sombra justo en la línea de agua línea de agua no en la línea y vamos a poner un pop de brilli brilli porque estamos en navidad y sin brilli brilli es como no podéis parar aquí si queréis y dejarlo así pero yo voy a poner brilli brilli os acordáis del metal shock de sense y ahora cogemos la misma brochita y lo vamos a difuminar un poquito para los lados y que se integre un poquito con el moradito y ahora cogemos este dorado que estábamos intentando posicionar y lo ponemos justo encima y lo ponemos raya negra dentro de la línea de agua o en la línea de agua para hacerlo más gramático si tenéis el ojo pequeñito este paso lo saltáis o ponéis un lápiz de ojo blanco ¿de acuerdo? si tenéis el ojo grande si os lo podéis permitir si no no ¿de acuerdo? y ahora si nos vamos a por la máscara de pestañas y ya terminaría lo que sería el rostro y pondría el labial y ahora viene la odisea de qué color pondría yo teniendo en cuenta también mi color de pelo en mis labios ponemos un nude ponemos un morado cogemos el teléfono hola grabando ahí mamá qué color de lápiz de labio me pongo con este color de ojo lila ¿por qué tiene que ser lila marrón lila o fucsia marrón no vale vamos a poner marrón no pero clarito 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 vamos a poner marrón mi madre decidido que marrón con la cámara yo creí que estaba ricardito no ricardito fue a comprar pollo pollito pollo asado bueno chicas ya me he puesto después de hablar con mi madre este lila este de aquí ahí no sé por qué se ve ahí tan oscuro en realidad no es tan oscuro se ve como más marrón pero en realidad es más lila como te digo no es color topo es lila rojizo y no sé por qué ahí se ve tan mate pero bueno es un lila rojizo ahora voy a intentar regular la cámara para que lo apreciéis apreciéis mejor y me voy a ir a base tampoco porque este es un morado también y tampoco se aprecia bien pero bueno vamos a utilizar los tres los cuatro esta es una paletita de maverlein es la master brush de maverlein esta de aquí me encanta es súper bonita hay que tener un poquito de cuidado y ya hemos terminado con el maquillaje así que voy a ajustar la cámara para que apreciéis apreciéis bien este look vale chicas creo que he conseguido regular un poquito la cámara y bueno este sería el resultado y vamos a hacer un acercamiento este es el labial veis que ya no es tan color topo no no Gracias por ver el video. Bueno, chicas y chicos, este ha sido el tutorial para estas fiestas o para cualquier evento con tonos morados, rositas y espero que os haya gustado, que sea lo que me habéis pedido. Y si no es así, pues ponerme aquí abajo en comentarios, pues yo quería otro color de morado, un color de lila o de malva o como decís vosotros morados, si decís lilas y malvas como yo, no lo sé. Bueno, el caso que hasta el próximo video que será un... preparaos, no voy a decir el qué. Bye.